¡Eh! ¡Cambia la base! Dale, dale, en, 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 en 3 2 1, ¡mátalo! Mira loco, tenemos el puto cabrón Tengo aquí el surica, todo el puto rey león Oye, te lo digo así, tenemos un mono Oye, oye, mira loco, yo te hago de estragos Fuma, fuma, traga, traga, y yo luego te llamo, oye, hermano Te meto del rabo con esos pelos Te hago una coleta y te rompo el ano ¡Díselo! Sabes que esto sí, 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 ofrenda Vengo improvisando, este juego es verdad, ofrenda La verdad, hermano, que sí soy el rey león Porque estás compitiendo contra el rey de la selva ¡DRAGON! Por aquí la clamo Este mundo lo bailo porque me sale de los huevos La verdad, hermano, que fluyo como quiero Me da igual si soy mierda porque me los paso por los... ¡DRAGON! ¡DRAGON! Hay grito y bebo, ¿qué más me da? Voy a relajar este tempo, pues... ¡No, tío, no, tío! ¡Cero, dos, tres, tres, dos, dos! No siento, hermano, si no me escuchas, te jodes Me lo bajas una vez, no me quiere conocer, ¿o qué? No puedes ver que este quiere que beba Pero el freestyle, este juego se maneja Me está rayando más la cabeza Voy a dejarte estosritos, las placeras Ya continuo yo, con poco como porongo No sé qué cuento, pero me trabo para jugar, cántaro Que van a saber si le pudo match a que gane de combats Da igual Cambio Primo Yo acabo tu tumba Perdone suricato Es el cabron de pumba Oye primo Yo te digo asi Mira yo te rompo en el puto 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 beat Oye primo Te lo digo asi Te rompo la litrona en la cabeza Y luego tenemos fa fluir Oye mira hermano Como? Diten pum 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 Yo te cojo y te clavo tu puto ata put Venga loco sabes que yo vengo y siempre placas Vengo improvisando soy la puta amenaza Como? Sabes que me dices tu pa esta carnaza Soy pumba hermano porque me bailo en la cuna matata Oye Yo te digo como quiero la verdad hermano sabes que yo vengo y la clavo porque soy sincero Yo hermano soy el propio protagonista Me da igual si es de mierda porque la clavo en la pista Cambio Me conservo como me tomo los puto psico tropicos Nos aplasto en este juego de Mario Os mezcló igual tenis Estáis colapsando pesados Este es lo maximo No creo que os corta el cuello fácil Lo pongo Lo max Si? Quiero cantar Para apalancar Para que mi cerebro pueda fluir mejor en el radio Super bom 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 Quiero hacerme el bico Si? Pero este juego Lo caro como el bico Lo caro como el bico Díselo No Espera que lo reinicie Esta es otra atolai Dale 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 Dos Dos Uno Dale Ah no Ten 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 Dos Ten Dos Uno Dale Tenemos Dos Tiempo ¡Tiempo!